Yo creo que en la dehesa estamos en un punto de inflexión, quizás como nunca había sucedido antes. Estamos en ese punto en el que hay que decidir si seguimos defendiendo este ecosistema o abandonamos. La dehesa está sufriendo problemas tanto de la vegetación y de los árboles que son propios de la dehesa como enfermedades de los animales que son los que pastan en la dehesa. Fundamentalmente la tuberculosis es un problema que está afectando al ganado bovino, obligando a muchos propietarios a hacer vacío sanitario o a matar muchas cabezas de ganado. Y es una pérdida de rentabilidad enorme para ellos. El problema que deriva en problemas para los árboles, como la seca. Ataca fundamentalmente a las raíces. Digamos que se desarrolla cuando el suelo tiene unas condiciones de humedad y temperatura altas y se expande fundamentalmente apoyándose en el agua que hay en el suelo. Va infectando árboles y de los nuevos árboles infectados va avanzando hacia otros nuevos. Una vez que llega a la planta y ataca el sistema radical, acaba por matar la inmensa mayoría de las raíces del árbol. Claro, una vez sin raíces, el árbol acaba muriendo. Hay del orden de 5.000 focos de seca en Extremadura y su superficie va creciendo a un ritmo de un 0,16% anual, aproximadamente. Además, tenemos un problema enorme en la concepción administrativa de la dehesa. No se conoce lo que es la dehesa. No se sabe que esto es un ecosistema casi cerrado que se retroalimenta a sí mismo. Eso hace que la dehesa esté sufriendo la aplicación del famoso CAP, que es el coeficiente de admisibilidad de pastos. Todas estas superficies prácticamente han desaparecido del pago único porque se les ha aplicado el criterio de que debajo de la copa del árbol o lo que es matorral no tiene derecho a pago único porque no es pasto. Cuando todos sabemos, los que vivimos aquí y tenemos ganado, que el ganado aprovecha aquí el matorral y aprovecha el ramón y aprovecha la bellota del árbol y aprovecha todo. Es decir, una encina debería tener un 110% de coeficiente de admisibilidad de pasto porque además de proteger la hierba que crece debajo de su copa, que es la mejor y la que tiene más cantidad, además produce un fruto que es la bellota que alimenta también al ganado y el ramón que también alimenta al ganado. Por el contrario que se ha hecho, todo lo contrario. Cuanto más matorral tengamos, cuanto más encinas tengamos, más perjudicados estamos a la hora de cobrar las ayudas del Pilar 1. Todos estos elementos confluyen en un enorme y grave problema de rentabilidad. Ese problema de rentabilidad es lo que hace que ni los jóvenes quieran mantener la dehesa y dedicarse a vivir de ello y que los que vivimos de esto, pues para nosotros sea cada vez más difícil. Yo el primer cordero que vendí hace ya 25 años, lo vendí por 10.000 pesetas, el primer cordero, un cordero con 23 kilos. Un cordero con 28 kilos, el último que he vendido, me han pagado 53 euros, que no ha llegado a las 10.000 pesetas. Eso 25 años después. Actualmente podemos decir que solo un 10% de los propietarios de dehesa viven de esto. La rentabilidad no es posible si no tienes otro trabajo que te permita vivir. Y si intentas vivir de esto es a costa de muchísimo sacrificio. Y es porque realmente tienes... Bueno, pues lo amas, ¿no?